El servicio de movilidad con un presupuesto de 144.000 euros hemos puesto este año en marcha la mejora de la accesibilidad de 11 paradas de transporte público. Estas paradas se caracterizaban todas porque tenían todas una zona de apeadero, con lo cual dificultaba tanto la maniobra del transporte público como la accesibilidad de las personas usuarias del autobús. Simplemente consiste en pavimentar ese apeadero con la misma configuración de la acera y moverla para el autobús. El resultado de este tipo de actuaciones tiene ventajas para, uno, la movilidad peatonal, tiene ventajas de cara a la velocidad comercial del transporte público porque no tiene que hacer la maniobra de tranquearse hacia el apeadero y luego incorporarse otra vez al carril y en tercer lugar tiene ventajas importantes para las personas usuarias del transporte público. ¡Gracias!